Y algunos no habíamos nacido, algunos éramos unos niños pequeños y algunos éramos o eran adultos que van y ven estas imágenes y se reconocen. Son algunas de las cosas muy impresionantes que ya están pasando en la muestra de Sara Fasio. Se llama Perón y acaba de inaugurar. Estuvimos nosotros, tuvimos el privilegio de estar con la mayor fotógrafa argentina que muestra por primera vez las fotos que tomó entre el 72 y el 74. Desde el regreso de Perón hasta su muerte. Son imágenes que nunca había mostrado, realmente una muestra histórica. Era un trabajo periodístico de una agencia de noticias de Francia, de París. Y bueno, tenía que cubrir todo. Lo único que realmente fui antes de que me avisaran fue cuando murió Perón, porque lo escuché por radio. Fui corriendo, vivía a pocas cuadras de la Plaza de Mayo y fui corriendo y estaba toda la gente. Ahí están las fotos, ¿no? Esto es impresionante. Bueno, esta foto tiene ahora una nueva historia, porque uno de los personajes, creo que es esta señora o esta, se reconoció en la foto y vino el otro día a la inauguración. Y estaba llorando, emocionada, ¿no? Él es mi papá, esta soy yo, Mirta, Arturo, Mirta, es mi mamá. ¿Qué edad tenías? ¿Qué equipo llevabas? ¿Cómo trabajabas? Siempre trabajé con una cámara muy pequeña, una Leica, y nada, un bolsito chiquito con los lentes y los rollos, nada más que... ¿Sola? Sola, sí, siempre sola. Ahí estabas muy cerquita, colada, ahí, ¿no? No, estoy en una escalera de la calinata de la catedral y por eso la pesqué en medio de los gorros de los granaderos, ¿no? De la guardia de ella. ¡Qué fotón! Pero la que tuvo más éxito en ese momento fue aquella, mirá, que está el chico leyendo el diario y el chico así, ves con cara triste. ¡Qué expresión, sí! Empezaron los muchachos a levantar sus armas y nosotros, todos tirados ahí en el suelo, atiné a sacar alguna foto, no muchas, porque yo también estaba muerta de miedo. ¿Esos eran periodistas, fotógrafos? Todos, claro. Más que fotógrafos, eran camarógrafos casi todos. Vos habías sido acreditada como uno más, digamos, a cubrir, cuando empezó todo lo que empezó. Sí, ahí en una de las vitrinas está la credencial, inclusive. ¿Y qué recuerdos tenés? Muy confusos y muy feos, mejor olvidarlo. Además, yo tampoco era una militante, no tenía intención de mostrar nada por estar con un partido político. Yo me sentía y me siento todavía una fotógrafa profesional que hago los trabajos lo mejor que puedo. Quedó para mí como una foto muy emblemática del día de la muerte, porque como verás, el muchacho principal tiene una expresión completamente triste, desencajada. ¿Y qué te parece que le puede pasar a la gente? Supongo que la gente lo que puede hacer es enterarse, absorber cuánto había de pasión en ese momento puesto en la gente de política y cuánto lo lloraron cuando esa persona desapareció, porque fue un líder. La vuelta de Perón era una sorpresa, para nosotros era un imposible, la utopía era el retorno de Perón. El Perón vuelve era, digamos, la revolución y de golpe vuelve. Y esto era por nosotros caminando en la lluvia, nos tiraban gases, nos buscaban, nos llevaban presos. Era una marcha, un intento de llegar. En este pedazo de historia está lo más intenso que yo viví. Porque si hay algo que Sara tiene es ese talento para describir esa intensa época en estas imágenes. Además, Sara, que no es peronista, pero siempre fue respetuosa del Perón. Pienso que la fotografía, esto lo hablo como fotógrafa, más valiosa es la que refleja lo que vivió el fotógrafo. La vida que vivió y cómo era la gente en el momento que lo vivió, cómo qué ropa usaba, cómo estaba peinado, qué era lo que lo emocionaba. Y si esta muestra lo muestra en ese sentido, estoy muy satisfecha. Sara Facio dice que ella no busca, que encuentra las cosas. Y caminando por la calle encontró lo que está condensado ahora en el Malva. Un fragmento, un trozo, un pedazo de acaso el momento más intenso, más trastecido.